¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duelings. Y bueno, seguimos con la serie de las mejores habilidades de cada duelista legendario. En esta ocasión le tocó a Thea Garner, la deliciosa Thea Garner. Así que vamos a ver cuáles son sus mejores habilidades. En el puesto número 3 tenemos Coste de Vida 0. Esta habilidad puede usarse de si tienes 1000 o menos puntos de vida. Hasta el final del próximo turno del oponente no puedes pagar puntos de vida para activar una carta. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Hay algunos decks o TK con esta habilidad. Realmente no es exclusiva de Thea, puesto que lo tiene también Mako y Odeon. Pero pues aún así va en el top 3. En el puesto número 2 está la habilidad Guardia Bendita. Se activa empezando el duelo y no recibes daño de batalla durante tu turno. Esta habilidad está en el segundo lugar ya que se ha usado para decks de farmeo. Y nos ha servido precisamente para eso, para obtener las recompensas de varios duelistas legendarios. Que en cierto punto son muy difíciles de farmear y por eso esta habilidad está en el puesto número 2. Y bueno, antes de darle el puesto número 1 viene la habilidad Honorífica. Y esta es regalo sorpresa. Selecciona una carta que esté colocada en tu zona de magias y trampas y envíala a tu adversario. Solo el jugador que activa esta habilidad puede ver esa carta. Esta habilidad solo puede usarse una vez por duelo. Esta habilidad realmente no es tan buena, pero pues es una de las exclusivas de Thea Garnet. Y pues por eso la estamos incluyendo en este extra. Y realmente pues solamente creo que llegaría a funcionar contra la inteligencia artificial. Ya que para un duelo en el pvp o con algún otro jugador imposible que funcione. Y bueno, ahora sí, vamos con el puesto número 1. Y pues todos ya saben cuál es. Y hablo de preparados y a luchar. Con esta habilidad cada jugador tiene una carta más en su mano inicial. Y esta habilidad está en el puesto número 1. Ya que ha dado vida a dos decks que han sido muy castrosos. El primero de ellos es el deck bar. O el deck de daño. Que estuvo de moda hace ya un tiempo. El cual fue muy castroso la verdad. Prácticamente te ganaban en su primer turno. Y pues si no, en el segundo. Que también era muy arriesgado. Pero aún así. O sea, era un deck muy castroso. Que prácticamente siempre le salían las jugadas. Y pues te mataban rápidamente. Era ganar o morir. Y el otro, uno de los decks actuales. Que es el deck 1000 o de descarte. Ese deck se trata de destruir el deck del oponente. Así que por este motivo. Está en el puesto número 1. Preparados y a luchar. Y bueno, este ha sido el top 3 de las mejores habilidades de Thea Garner. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao babies. Chao, chao babies. Chau, chao babies. Chao, chao babies. Chao, chao babies.